Dejamos atrás la regia Puerta de los Leones y entramos en el vestíbulo principal. El vestíbulo del Palacio del Congreso nos recibe con la elegancia y riqueza con que está concebido, en claro contraste con la austeridad exterior del edificio. Esta estancia es de planta elíptica y está rematada por una bóveda con luz cernario que permite la entrada de luz natural a la sala. El conjunto de la bóveda se decora con ricos casetones adornados con flores labradas. El pavimento es un mosaico del estilo llamado batuto a la veneciana y en él aún se conserva actualmente cubierta por ricas alfombras de la Real Fábrica de Tapices la fecha de 1850, año en el que se inauguró el palacio. Las paredes están decoradas con estucos que imitan mármoles de varios colores. Un juego de líneas forma rectángulos en dos pisos que se rompen visualmente con 20 tondos o medallones con los bustos de los diputados más representativos del siglo XIX y XX. La colección de tondos, que también decora el salón de conferencias, merece ser destacada por su valor iconográfico y de documento histórico en el conjunto del Congreso de los Diputados. En un lugar destacado del vestíbulo se alza la estatua de Isabel II, tallada por el escultor Josep Piquer y Duarte en mármol de Carrara. Su ejecución es soberbia, deporte solemne y de gran realismo. Es una de las piezas más representativas de la escultura romántica española. Ante la estatua, una valiosa mesa de caoba, que cuenta la tradición, fue utilizada para la firma de la Constitución de 1812 durante las Cortes de Cádiz. Sobre la mesa se expone, dentro de una urna, un facsimil de esta primera Constitución Española, popularmente conocida como la Pepa, por haber sido promulgada el 19 de marzo, Día de San José. En la actualidad, este espacio está reservado para la celebración de recepciones y otros actos de carácter oficial.